Hola a todos traders y en esta ocasión vamos a presentar de nuevo la estrategia Nihilis Easy Trend. Como podemos ver en el gráfico Easy Trend es una de las estrategias más efectivas para todos los traders desde principiantes a avanzados ya que es capaz de identificar el momentum y la tendencia del precio. Como puedes observar en el gráfico precisamente podemos coger el inicio de un movimiento. Antes de un gran movimiento el precio suele acumular o distribuir las órdenes en el gráfico. Como puedes apreciar las bandas de Bollinger sufren una gran compresión y los ADX están comprimidos por debajo del nivel 10. En el momento que el BB Squeeze es liberado con el LED de color verde y podemos ver el indicador Roushan por encima del nivel 50 indicando una tendencia y los distintos LEDs de Nihilis encendidos en verde esto significa que el proceso de acumulación del precio ha finalizado y por lo tanto retoma una nueva tendencia. Ahora observa de nuevo el parón que hace el precio. Como puedes identificar el BB Squeeze y las bandas de Bollinger se vuelven a comprimir. De nuevo el precio realiza un pequeño retroceso como nos está indicando el Roushan. Una vez de nuevo finaliza este proceso de acumulación del precio verás como el BB Squeeze y los indicadores ADX esto significa que la tendencia continúa. Ahora observa por último este punto de aquí. Veremos de nuevo una pequeña compresión de las bandas de Bollinger identificada por el BB Squeeze en color rojo. De nuevo vemos el Roushan como ha hecho un retroceso en el indicador por debajo de los niveles 50. Una vez retoma el indicador los niveles por encima del nivel 50 y se libera el BB Squeeze en color verde vemos que de nuevo una vez más la tendencia retoma su camino al alza. Como puedes observar durante todo este proceso los ADX 89 y 144 se han mantenido alineados y de forma expansiva. Estos dos ADX nos indican que existe una fuerte tendencia alcista. Mientras estos no sean cruzados demostrando una pérdida de fuerza y momentum en tendencia superior significará que esta tendencia alcista se mantiene vigente. Como puedes observar el Roushan también se ha mantenido en la mayor parte de todo este proceso por encima del nivel 50 y podemos ver como el Nígidis en general se ha mantenido en color verde. Así pues este es un ejemplo donde podemos haber tomado varias entradas en esta tendencia. Aquí, aquí y aquí. Obteniendo así tres entradas que nos hubiesen proporcionado más de 600 pips. Como puedes observar tras cada parón y apretón de las bandas de Bollinger acompañado de su BB Squeeze en rojo esto significa que el precio entra en un proceso de acumulación o bien de redistribución. Una vez finaliza este proceso de acumulación o distribución del precio retoma el camino de su tendencia principal. Esto nos dará la señal la activación en verde del BB Squeeze. El encendido de los ADX nos indicará el momentum y la dirección del precio y el Roushan nos ayudará a identificar una vez más la dirección del precio y no detectar posibles divergencias en las cuales pueda significar un giro del precio. Así pues, Nígidis es una estrategia que nos va a permitir trabajar las tendencias en toda su longitud y bien trabajando la finalización de estos procesos de acumulación y distribución del precio que ocurren en la mayor parte del mercado. Nígidis es la mejor estrategia para trabajar una tendencia ya que mediante el uso de los indicadores podremos ver la finalización de un retroceso y cómo retoma de nuevo el proceso alcista. Así pues, si tenemos clara una tendencia, Nígidis nos ayudará a trabajar de forma efectiva tanto las entradas como las reentradas en el mercado en sus procesos de acumulación y de distribución del precio. Recuerda también trabajar en horarios de trading adecuados. Las mejores sesiones son las sesiones de Londres y las sesiones de Nueva York. Una vez estos han finalizado los retrocesos del precio, podemos ver cómo retoma de nuevo el impulso de la tendencia principal. Así pues, si te ha gustado el vídeo, recuerda darle un buen like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda que encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo donde tendrás acceso al artículo en la página web y la descarga de todos los indicadores de forma gratuita y la plantilla para poder trabajar esta fantástica estrategia. Al finalizar este vídeo te voy a dejar otros vídeos de estrategias similares como la estrategia Alien. Así que no te olvides de verlos, darle un buen like y suscribirte y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, Trader. ¡Suscríbete al canal!